Si observamos el movimiento de la atmósfera, entendemos enseguida que es infinitamente más complejo que el del Sistema Solar. La atmósfera es un fluido que en cada altura, por encima de cada punto de la superficie de la Tierra, tiene una velocidad, una densidad, una presión, una temperatura, etc. Todo esto cambia con el tiempo. Por supuesto que es inconcebible conocer toda esta infinita información. Es casi como estar en un espacio de dimensión infinita. Para entender un poco de lo que sucede, debemos hacer aproximaciones. En 1963, Edward Lorenz simplificó, simplificó y volvió a simplificar el problema. Simplificó tanto, que ya no había garantía de que su ecuación tuviera algo que ver con la realidad. Su modelo de la atmósfera se había reducido a solo tres números, X, Y, Z y la evolución de la atmósfera a una pequeña ecuación. Cada punto, X, Y, Z en el espacio, representa un estado de la atmósfera, y la evolución consiste en seguir un campo vectorial. Por ejemplo, y este es solo un ejemplo, supongamos que la primera coordenada representa la temperatura. La segunda, la velocidad del viento. La tercera, la humedad. Aquí, hace frío, el viento sopla fuerte y está lloviendo. Aquí tenemos todo lo contrario. Cuando seguimos una trayectoria del campo, estamos siguiendo la evolución del clima. El meteorólogo solo tiene que resolver una ecuación diferencial. Esto es lo que Lorenz observó cuando estudió su modelo. Pero, ¿tiene todo esto algo que ver con el verdadero clima? No está del todo claro. Esto es lo que los físicos llaman un modelo de juguete, y se utiliza para tratar de entender, a grandes rasgos, un comportamiento complejo. De hecho, fue este tipo de gráfica que Lorenz observó, ya que su computadora, en 1963, era muy primitiva. Veamos estas dos atmósferas representadas por los centros de estas dos bolas, que se parecen mucho, que son casi iguales, y observemos lo que les sucede después. Al principio, sus evoluciones son casi indistinguibles. Pero luego se separan significativamente. Las dos atmósferas se vuelven completamente diferentes. Esto es el caos, la dependencia sensible a las condiciones iniciales. En 1972, Lorenz iba a presentar sus trabajos en un congreso prestigioso, pero no mandó a tiempo el título de su conferencia. El organizador tenía que enviar el programa a los asistentes, por lo que le puso como título Predicción. ¿Puede el aleteo de las alas de una mariposa en Brasil ocasionar un tornado en Texas? Había nacido el efecto mariposa. Frecuentemente, los conceptos matemáticos no son bien entendidos por el público general. La imagen de una pequeña y frágil mariposa que tiene influencia en el mundo entero es muy poética. La idea fue muy exitosa y fue modificada poco a poco. Siempre hay una mariposa responsable de los desastres en Nueva York o en Chicago, pero a veces se encuentra en África y otras veces en China. Interesante. Esta idea se ha expresado en la literatura, la música y el cine. La lista de películas basadas en ella es interminable. En Babel, la película de Alejandro González Iñárritu, del 2006, hay muchas emociones. Un insignificante accidente de herida de bala en Marruecos cambia las vidas de una pareja estadounidense, de una niñera mexicana y de una adolescente japonesa. Un juego de pequeñas causas y grandes consecuencias. Una reflexión sobre cómo el azar puede llegar a determinar nuestro destino. Sin embargo, solo en la mitad del mensaje de Lorenz ha llegado al público general. ¿Será que la teoría del caos se limita a decirnos que en la práctica es imposible predecir el futuro? ¿Cómo puede un científico resignarse a aceptar tal fracaso? El mensaje de Lorenz es mucho más profundo. Aquí tenemos dos trayectorias del sistema de Lorenz, una azul y otra amarilla, que no necesariamente empiezan con las mismas condiciones iniciales. Borremos, por decir algo, los primeros 10 segundos del movimiento y veamos qué sucede. Las trayectorias son muy diferentes, parecen ser muy locas y muy poco predecibles. pero se acumulan en el mismo objeto con forma de mariposa que parece no depender de la posición inicial. parecen ser atraídas por esta mariposa. A esto nos referimos como atractor de Lorenz, un atractor extraño. Este es un hecho científico positivo que desafortunadamente no es tan famoso como el efecto mariposa. En lugar de observar dos trayectorias, veamos muchas más. Mira todas esas bolas, cada una representando una atmósfera simplificada. Después de un tiempo, todas se acumulan en la misma mariposa. Un objeto maravilloso que podemos admirar perpetuamente. Estos son problemas reales para los matemáticos y los científicos en general. En lugar de describir el futuro a partir de ciertas condiciones iniciales, lo cual sabemos inútil, tratamos de describir un atractor. ¿Cómo luce un atractor? ¿Cómo funciona su dinámica interna? En los años 70, Birman, Guckenheimer y Williams propusieron un modelo simple con la finalidad de entender el atractor de Lorenz. He aquí una tira de papel. Vamos a doblarla, cortarla y pegarla. Obtendremos un objeto especial en el espacio. Parémonos en la línea de salida. Parémonos en la línea de salida. Aquí vamos. Avanzamos y poco tiempo después y poco tiempo después estamos de vuelta en la línea de salida. Pero estamos en un nuevo punto del que parte otra trayectoria. La posición de la línea de salida está dada por un número X entre 0 y 1. En 0 estamos a la izquierda. En 0, 5 en la mitad y en 1 a la derecha. Si empezamos en el punto X, el punto de retorno es 2X si X es menor que un medio y 2X menos 1 si X es mayor que un medio. En otras palabras, cuando el auto se va moviendo, el punto donde encuentra la línea de salida se duplica a cada vuelta, salvo que tenemos que restarle 1 si el resultado es mayor que 1. Es un poco como la herradura. Reemplazamos la dinámica en tiempo continuo por una dinámica en tiempo discreto, los pasos sucesivos por la línea de salida. Observa. Si salimos de un tercio, llegamos a dos tercios, luego a cuatro tercios, pero aquí debemos restarle 1. Esto es, llegamos a un tercio. Estamos de regreso en el punto inicial después de dos vueltas, por lo que tenemos una trayectoria de periodo 2. Aquí tenemos una trayectoria de periodo 18. Una trayectoria periódica pasa sucesivamente por las orejas izquierda y derecha siguiendo cierta sucesión. Pues bien, se puede mostrar que todas las sucesiones son posibles. Por supuesto, no todas las trayectorias son periódicas. Para cualquier sucesión infinita de izquierdas y derechas, existe una trayectoria que sigue ese destino. ¿Cuál es la relación entre el modelo de Lorenz y el que hicimos con la tira de papel? Fue hasta el 2001 que el matemático Tucker demostró que el modelo de la tira de papel describe con precisión el movimiento de Lorenz. Para cada trayectoria del atractor de Lorenz, existe una trayectoria en el modelo de papel que se comporta de la misma manera. El movimiento de la atmósfera se reduce entonces a multiplicar repetidamente por dos un número entre cero y uno, restándole uno si el resultado es mayor a uno. Por supuesto que no. Es demasiado simplista. Sin embargo, es una imagen del fenómeno. Situaciones simples. Los matemáticos las adoran. ¿Por qué se volvió tan popular el efecto mariposa? Quizás porque reconoce nuestra libertad individual. Aceptar el determinismo frío de Newton nos puede llevar al fatalismo. La mariposa de Lorenz afirma que, por pequeños que seamos, podemos tener influencia en el mundo entero. Buenas noticias. Gracias.